En los últimos cuatro años, el Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones ha hecho grandes inversiones no sólo en despliegue tecnológico, sino en capacitación a millones de colombianos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Este plan biodigital lo que hizo fue generar una gran revolución digital, un gran revolcón en el país, una revolución digital que incluye a todo el mundo. Gracias al esfuerzo del Ministerio TIC por alcanzar los objetivos trazados a lo largo de este último cuatrienio, nuestro país se ha hecho merecedor del reconocimiento internacional en materia TIC. Hemos ganado un gran número de premios internacionales, entre ellos el premio a la mejor política de tecnologías de la Información y las Comunicaciones del mundo, dada en la feria más importante que la feria que se hace en Barcelona por el GSMA y muchos otros premios que han ganado programas como Computadores para Educar, como Revolución, programas como el Ciudadano Digital, como el programa en mi idioma que hace contenidos para las tabletas en las lenguas de nuestros pueblos indígenas. Todo esto lo seguiremos haciendo para que con la tecnología disminuyamos la pobreza, generemos empleo y mejoramos la competitividad de nuestro país.